buenos días hello erracita voy entrando al juego y pues bueno apenas me voy desocupando primero que nada buenos días y buenas tardes buenas noches donde nos estén viendo pues para adelante ¿no? vamos a ver que es lo que tenemos la tienda del día de hoy así que pues esperemos a ver comencemos a ver a ver a ver a ver let's go let's go chicos 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 ahorita vamos a prender stream un ratito más así que pues bueno chicos aquí está bueno por lo que vemos las secciones destacados tenemos todavía el luz de puchins entonces pues bueno vamos para acá para alcanzar a ver bien todo bueno todavía tenemos este conjunto especial valor 1600 hermanos favoritos de puchi también el luz de perezosaurios chicos igual 1200 aluviones especial también lo tenemos chicos el conjunto tenemos algo nuevo por aquí a ver repon fuerzas chicos 4 días 16 horas chicos agua de banana thunder refrescante puesto de hidracción y dap dap chicos que acaba de regresar a la tienda de falgut que ya lo hemos visto anteriormente que había salido entonces pues valor 800 aluviones chicos esto es lo nuevo que tenemos el día de hoy ha regresado a estos tríos así que pues bueno atuendo raro chicos 800 aluviones tenemos el poco común como el gesto no me imagino es perezante mira no más perfecto por acá abajo tenemos fan de las cartas igual trío de las haces chicos un día 16 horas chicos raro valor 800 aluviones que todavía está en la tienda de falgut chicos el paparazzi chicos poco común valor 300 aluviones un gestecito perfecto bueno por abajo en temporadas de más ofertas sin luz y ofertas especiales esto es lo que tenemos tiendas de objetos chicos diario tenemos a billy el niño caído de los chicos raro valor 800 aluviones tenemos por acá un común boxeador un color valor mil moneditas gratuitas haz del aro chicos raro valor mil aluviones chicos la celebración chicos como pueden ver y pues bueno por acá tenemos algo poco común como preparado como una placa identificativa valor 700 fichas gratuitas y el de falhalla chicos en el apodo en valor de 200 moneditas chiquitas en común y abajo tenemos en diario chicos la sección de diario chicos también tenemos todo en común hermano fíjense que estoy se acuerdan que teníamos tienda de elogios tienda de objetos semanal pues bueno yo creo que esto va a ser ya diario van a estar cambiando porque antes era de esperar una semana y la verdad pues no ahora tenemos algo nuevo que cada 24 horas van a estar actualizándose y es lo padre tenemos a diadema estrellada chicos en común valor 2200 moneditas tenemos zapatillas de vuelo estelar también común en 1800 chicos tenemos a ventoso del pulpo también en común tenemos el estampado por aquí por aquí lo vemos 1100 tenemos acá también el color 1000 moneditas el gelido por acá tenemos una placa identificativa del sorpresa en poco común valor 500 y por acá tenemos el de haz de la flota flota el apodo en 200 moneditas chicos las zapatillas lo mismo visto chicos lo modelamos para ustedes chicos y la de adema también perfecto esto es todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes en la tienda de falgut chicos y pues bueno esperemos que pues mañana tenemos también todos los días tenemos actualizaciones así que pues esperemos que es lo que nos espera el día de mañana vale muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo así que pues espero que te haya gustado la tienda el día de hoy mi nombre es así que un abrazo para todos ustedes amigos let's go chau